El movimiento Colombia Humana se encuentra revolucionado por la pérdida de la curul de Ángela María Robledo por cuenta de un fallo del Consejo de Estado que abrió interrogantes a la aplicación del Estatuto de la Oposición. Dentro de los detalles del fallo que le quitó la curul a la representante Ángela María Robledo está el relacionado con la condición de la Colombia Humana. La duda es si al castigarla por doble militancia el Consejo de Estado reconoció ese movimiento como partido político teniendo en cuenta que no lo es. Esta no es una consecuencia necesaria de esta decisión porque la verdad es que como la doble militancia puede ocurrir no solo frente a otro partido político sino también puede ocurrir frente a movimientos y grupos significativos de ciudadanos. Otra duda que surge es si se está desconociendo el derecho que otorga el Estatuto de la Oposición a quienes sean segundos en las elecciones presidenciales de tener curul en el Congreso y con eso la voluntad de sus electores. Tanto la voluntad popular como las normas que rigen los partidos están en la constitución política y que nos cobija a todos. Otra de las preguntas que surge con el fallo es si hay vacíos jurídicos frente a la aplicación del Estatuto de la Oposición. No creo que sea un tema ni político ni sea un tema de vacío de la ley, es un tema de la necesidad que se tiene de aplicar la ley y de observarla y de estudiarla antes de tomar las decisiones. Los caminos jurídicos que le quedan a Ángela María Robledo son la tutela y la justicia internacional. La decisión del Consejo de Estado no solo derivó en mensajes de respaldo por parte de los colegas de Ángela María Robledo, sino también en una estrategia que ya estudia en pleno la oposición. Por cerca de cuatro horas los miembros de la bancada opositora estudiaron las últimas decisiones del Consejo de Estado. La conclusión, según ellos, es que hay un cambio jurisprudencial en ese tribunal que haría parte de una ofensiva jurídica. Vamos a probar que tanto el Consejo Electoral como el Consejo de Estado definen según el marrano, como se dice vulgarmente, porque en los mismos casos, con las mismas normas, las interpretan a favor de los partidos tradicionales de gobierno o sus aliados, pero completamente en contra de los partidos de oposición. Como ejemplos de esa afirmación citan los casos de Vivian Morales, Marta Lucía Ramírez y Germán Vargas Lleras, que compararon con el de Ángela Robledo, y aseguran que estas dos demandas apenas son un abre bocas de lo que se les viene en su contra. Todos los partidos estamos demandados, en el caso de la Unión Patriótica está demandada su personería jurídica por el padre de uno de los consejeros por el Centro Democrático, en este momento, que es el señor Gutiérrez. Una estrategia que aseguran tiene la complacencia del gobierno nacional. El silencio del gobierno no tiene justificación. Cuando ellos estuvieron en la oposición, justo hace unos meses, no llevamos ni el año, pues exigían una serie de garantías. En cuanto a la curul de Ángela Robledo, las medidas escalarían hasta instancias internacionales. Obviamente es la tutela, para poder recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos hay que surtir este último trámite, para que ellos entiendan que ya no tenemos otro camino en Colombia. En los próximos días, la oposición dará a conocer las pruebas de lo que, según ellos, es una persecución judicial en su contra.